Son tres, son tres. Bueno, señores, señores, quiero recibir a mis siguientes invitados. Son unos artistas, un dúo de pioneros del reggaetón. A pesar de que son jóvenes, tienen una sólida carrera con varias producciones musicales, numerosos reconocimientos, incluyendo discos de oro. Los presento en verso. Esta noche yo distingo a estos dos puertorriqueños que del reggaetón son dueños y se llaman Bavi Rasta y Gringo. Aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona. Siéntese, siéntese, siéntese. No la hagan mucho caso. Porque en grande así como, pero yo soy una persona. Matareja, déjeme entrevistar a Bavi Rasta y Gringo. Está bien elegante. Sí, es una mujer muy elegante. Está en candela. Bueno, yo estaba diciendo que ustedes son uno de los judos de más trayectoria de la música del reggaetón. ¿Ustedes hacen reggaetón, música urbana? Porque hay gente que tú le dices, hacen reggaetón y dicen, no, es música urbana. ¿Qué música hacen ustedes? Nosotros venimos de los tiempos de los 90. En el 93 nosotros conocimos a un DJ, DJ Negro, y nos dio la oportunidad de grabar en una de las producciones, cuando antes no se vendía en las tiendas. Y entonces él lo grababa en su casa y nos daba las copias a nosotros, y nosotros los repartíamos, y cuando vinimos a ver, a abrir los ojos, ya estábamos conocidos a la música de nosotros en todas las discotecas, en todo Puerto Rico. De momento empezamos a viajar para la República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia. ¿Y por qué rasta si no? Yo no veo ninguna rasta por ningún lugar. Ya lo que pasa es que... Eso me duele. A mí me llamaban gringo, entonces, rasta. ¿Qué pena me da ver con todo lo que ha pasado él? ¿Qué cosa? ¿Qué habla, Matalena? ¿Qué está hablando, Matalena? Lo que está contando, Ale. La rasta se la quitó, ¿no? No, rasta, rasta es por el género, el estilo de música. Yo pensé que tenía una rasta y se la quitó. Bueno, así aparte espero que tiene el pecho para hacerme lo... Muchachos, si te me encuentras aquí, se cae todo esto, aquí es lo mismo. Si te digo cómo es que te lo puedo poner, se cae el mundo ese. Bueno, Matalena es la locura. Este disco, este disco, este disco, este disco, ¿qué trae? ¿Qué trae nuevo, qué trae diferente este disco? Bueno, ahora mismo el primero, el discón, nosotros lo sacamos y tuvimos una gran aceptación después de una separación, nos juntamos y el público pues nos dio ese apoyo y de verdad que no teníamos featuring en ese disco, o sea, colaboraciones con otro de los compañeros del género. En este disco, Los Lobos, pues le llamamos Los Lobos ya que vamos a tener colaboraciones con los diferentes compañeros del género y eso es lo que viene ahora mismo. Es un disco muy diferente, un disco que va a tener todas las funciones, vivir a este gringo como lo que te estaba contestando, gringo, ella me la tiene montada, ¿verdad? Porque el público ya está... Después tiene que montársela a tu a ella. Bonito eres, eres bien bonito, aunque desgadido, pero eres bien bonito. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y para mí no hay nada. Tú estás triste, tú no quieres hacer este trabajo. ¿Por qué? ¿Tú dices eso? Porque cuenta todo así con una pena, pobrecito. Ok, pues dale, vamos a cambiarnos, ¿verdad? Dale, 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 dale cariño a lo que yo le hago aquí a la esa. Ay, qué locura. Ay, qué bonito, ¿no? Quizás, tú no tendrás un bichete. Pácalete, manda lera, por favor. Es un disco muy diferente, ¿por? Porque, pues vamos a hacer muchas funciones en este disco, este, nosotros venimos de los tiempos donde hubo muchos cambios para poder llegar a la televisión, llegar a la radio, este, hacer cosas comerciales. Va a tener mucho arembí, lo que es los boleros, lo que es el perreo, lo que es el música terno. Va a ser algo con muchas, muchas funciones en el disco. Bueno, todo esto, de eso vamos a ver un poquito, un poquito ahora con el tema que nos van a hacer. ¿Cómo se llama el tema que nos van a hacer ahora? Ella se contradice. Ella se contradice. ¡Venimos ahora mismo con Baby Rasta y Bingo! ¡Venimos ahora mismo! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha!